Hola mis amigos, amigos de Max, estoy de vuelta con un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un tesoro que tenemos en Malabo, se llama Parque Nacional, entonces vengan conmigo. El Parque Nacional de Malabo en Guinea Ecuatorial está situado en la zona nueva de Malabo, más bien Malabo II. El parque se inició en octubre de 2011 y su ceremonia de inauguración se celebró el 4 de junio de 2016 y es el primer parque urbano integral de África Central. El proyecto reúne funciones tales como paisaje natural, recreación, entretenimiento, deportes y educación. También representa características culturales urbanas y regionales y muestra plenamente la perspectiva espiritual de Guinea Ecuatorial. El parque comprende de ocho zonas funcionales, entre ellas está una zona deportiva y recreativa. Esta zona está ambientada con un campo de fútbol, cancha de baloncesto, cancha de voleibol y espacios para otras actividades de acondicionamiento físico. Tenemos la zona de protección forestal. Algunos árboles del parque se reservan según las condiciones reales y se diseñan caballetes y plataformas de madera para los turistas. Tenemos la zona de divulgación y exhibición de la ciencia, situada en el noroeste del parque, cuenta con el túnel del tiempo, el escenario de la galaxia astronómica, la plaza del sistema solar. Hola chicos, aquí es fantabonoso. Zona del parque de la amistad, situada en el oeste del parque. Es precisamente el estilo chino con los pabellones y terrazas construidos alrededor de la superficie del lago abierto. Aquí yo os presento a mi hermanita, a quien se parece a mí. Di hola. Hola. Preséntate. Soy Rosa. ¿Gosa qué? Bodipo. Bueno, es Rosa Bodipo. Cuéntanos algo que no sepamos decir. Bueno, dice Serje que es TikTok. ¿Eh? Hubo un video viral. TikTok. Ok, TikTok. Yo no sé de esas cosas, pero bueno. TikTok. A ver, háblanos de tu TikTok. ¿Qué haces en tu TikTok? Tenemos la torre turística que está hecha de acero. Está situada en el centro del parque. Los turistas pueden disfrutar del hermoso paisaje del parque desde una vista panorámica. Te ha meto TikTok. ¿Qué haces en tu TikTok? ¿Qué haces en tu TikTok? ¿Qué haces en tu TikTok? No. Va lento para grabarte. ¿Cómo estás? En tu TikTok. Ok. Come on, come baby, come on. Nina. Bueno chicos, espero que os haya gustado este video Seguiré publicando videos Espero que puedan seguir apoyándome Apoyen este movimiento No dudéis en poner vuestras sugerencias ¿Qué es eso que queréis ver? Yo haré por vosotros, para vosotros Entonces este es el final Denle me gusta, suscríbanse y hasta la vista